Te damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis de Erechit. La bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. La bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. La bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. Los hermanos y la casa de mi padre que estaba en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos. Y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud. Hasta ahora nosotros y nuestros padres a fin de que moreis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ahora sí, José le estaba encargando que digan que ellos son gente de ganadería, que saben trabajar con el ganado, con las vacas. Pero la verdad ellos, su fuerte era las ovejas. Y al Faraón no es que le gusta tanto, o a los egipcios, los pastores. Así había un pensamiento allá. 47. Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. Ellos provisoriamente se pusieron en ese lugar porque Gosén era un lugar donde había mucho verde, no mucho pasto. De los pastores de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Así se estaban ellos expresando ante el Faraón. El pueblo, los hermanos de José, ahora están hablando frente al Faraón. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti, la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Imagínense, José llegó como un esclavo, un día por su habilidad, por su honestidad, por hacer siempre las cosas correctas. Potifar prosperó con Potifar, pero le calumniaron, le tiraron una mentira, ¿no?, que hizo la esposa de Potifar. Y algunos dicen que para salvarle la vida, Potifar le llevó a la cárcel. No es porque él le menospreció. Potifar se dio cuenta del problema que había, pero no podía estar en contra de su esposa. Y en la cárcel también, él próspero, en la cárcel también, él hacía las cosas correctas. En la cárcel también cayó en gracia del carcelero y le puso como jefe. Entonces uno está viendo que en todas las cosas que uno hace bien, con honestidad, siempre es recompensado. Siempre tiene el favor, como dice en la Biblia, de Dios y de los hombres, como hacía Daniel. Daniel también hacía las cosas, por más que estaba en una tierra pagana, por más que servía a un Dios, perdón, a un rey pagano, idólatra, pero él hacía las cosas honestas, ordenadas y correctamente. Entonces, Dios le bendecía. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Dios le bendecía. Después, siete. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Acá algo muy extraño ocurrió. Después, le introduce José a su papá, Jacob, y Jacob le bendice al Faraón. Y según la Escritura, ¿quién bendice a quién? Según la costumbre y tradición de la Antigüedad, la persona superior bendice al inferior. ¿Así o no? No puede el inferior bendecir al superior. ¿Y por qué Faraón dejó que Jacob le bendiga? ¿Qué es lo que habrá pensado Faraón? Y uno puede darse cuenta que este hombre, este rey, entendió, ¿no? Si José, el penúltimo hijo de esta familia, tiene semejante sabiduría, semejante capacidad para administrar un país, semejante dones, y este señor es su papá, ya, imagínense, porque ellos a José le respetaban muchísimo. Recuerden que el Faraón dijo, solamente yo, y porque él era Faraón, solamente yo soy más autoridad que José. Por lo que él es Faraón, porque ya por poco no le pone a él como Faraón. Faraón, prácticamente José era el Faraón, él tomaba todas las decisiones. Entonces, en ese momento, el Faraón entiende, este hombre, Jacob, tiene un hijo que tiene una sabiduría increíble. Entonces, este es un hombre, un hombre bendecido, o por Dios, o por los dioses, o sea quien sea, pero es un hombre bendecido. Desde ese momento ya está reconociendo. Y aquí si vamos en el ámbito profético, vamos a entrar en el ámbito profético. Jacob, ¿cómo se le cambió el nombre? Israel. Israel eran doce tribus. De las doce tribus salió la nación de Israel. Dios le había dicho a Abraham, Isaac y Jacob, que haría de ellos multitud de naciones. También que serían bendecidos y que ellos serían, en ellos serían benditas todas las naciones, había dicho. Todas las naciones iban a alcanzar bendición a través de su descendencia. Entonces, estamos viendo entonces que Israel, el Jacob, está dando ahora la bendición a un rey, a un gobierno mundial. Pero cuando calculamos por fuerza, por poder, Israel no tiene ninguna fuerza. Al contrario, Israel, Jacob y su familia están necesitados de Egipto. Aparentemente, ¿no? Se ve así, ¿no? Pero, Faraón, ¿qué entiende? No, ellos me han bendecido a mí. Ellos han sido una bendición. Ese señor, al tener este hijo sabio, salvó mi país. Así él está entendiendo. Ese tiene que ser la mentalidad que en el futuro tienen que tener las naciones acerca de Israel. Hoy en día, el cristianismo tradicional, ¿qué piensa? Ya Dios desechó a Israel, a su pueblo. Ahora, Dios está con la iglesia cristiana tradicional. Entonces, la iglesia cristiana ha ocupado el lugar privilegiado. Y hemos visto que ha prosperado, ha crecido, se ha engrandecido. Los reyes se han hecho ricos gracias a la iglesia. Pero, ¿qué ha hecho el mundo, la cristiandad con Israel? Le ha perseguido. Le ha perseguido, le ha menospreciado, ha rechazado su enseñanza. Entonces, podemos ver que no pueden recibir bendición. Pero aquellos que se den cuenta, aquellos que puedan entender que esa nación, ese pueblo, esa gente, esa cultura, trae bendición a nuestras vidas, va a hacer lo que hace Faraón. Dejar que Israel le bendiga. Así va, así. Que Israel le bendiga. Nunca nos vamos a sentir superiores ante el pueblo escogido. Eso es lo que interesa acá. Como nación, como un país diferente a Israel, o como Paraguay, nosotros alcanzamos la bendición gracias a Israel. No al Estado en particular, sino a los que siguen la Torah, a los que siguen la palabra. Esa es la bendición. Entonces, Faraón está entendiendo ese punto. Yo estoy, yo soy bendecido por esta gente. Él la está viendo y va a haber más. Tienen cosas más. Entonces, Jacob bendice a Faraón. ¿Quién era que pidió también bendición? Años después, ¿quién pediría bendición? El rancés también le diría a Moisés, bendíceme, por favor. Porque ella se dio cuenta que por más que ellos son esclavos, ellos tienen el poder absoluto. Ellos son el pueblo escogido de Elohim. Por eso pidió bendición. Pero después su corazón se cambió otra vez. Se endureció, ¿no? En un momento de angustia, hablando, pero después se endureció otra vez. Bueno, continuemos leyendo. También José introdujo a Jacob, versículo 7, padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Le preguntó Faraón. Porque, la verdad, en ese tiempo ya la gente estaba viviendo menos. Para aquel entonces, ya por más que Abraham y Isaac vivieron mucho tiempo, eso fue una bendición de Dios. La gente ya a los 90 ya moría. 80 ya moría. Ya se estaba cumpliendo esa manera. Llegar a 100 ya era mucho. Y a 110 más, 120, era mucho. Pero era muy poco comparando con lo que vivió Abraham y también Isaac. Pero ya la vida del hombre estaba disminuyendo. Y sigue disminuyendo en este tiempo. Cada día sigue disminuyendo. Y Jacob respondió a Faraón. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. 130 años. Pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Ahora, pocos, dice acá, pocos y malos. Pocos porque, por más que parece mucho, no le alcanza a lo que vivieron su papá y su abuelo. Y malos porque casi todo el tiempo Jacob andaba en problemas. Desde que peleó con su hermano, él se quedó muchos años, 21 años, con corazón roto, con corazón de un problema que nunca se solucionó. Así se quedó en el tiempo en que tuvo que abandonar su casa. Y no pudo ver ni a su mamá cuando moría. Entonces, después, cuando estuvo con Labán, trabajó siete años por su primera esposa que él amaba y le engañaron. Después trabajó otros siete años por la otra. Y después le cambiaban cada rato de salario. Dice que pasaba frío, hambre, muchas cosas. Mucha injusticia hizo con él, su tío Labán. Hasta que finalmente él decidió regresar y otra vez se quebrantó su corazón al saber que se tenía que encontrar con su hermano Esaú. Otra vez estaba ahí quebrantado, ¿qué me va a pasar? Hasta que se enfrentó con el ángel, le dio fuerza, le cambió el nombre a Israel y solucionó el problema con su hermano. Después, ¿qué le aconteció? Finalmente, su esposa amada le dio un segundo hijo y muere. La esposa, porque tanto él luchó, catorce años trabajó, muere. Un dolor tremendo fue para él. ¿Y con qué sigue eso? También está lo que hicieron con su hija Dina, ¿no? Lo que hicieron su hijo Simeón y Leví. Lo que hizo su hijo Rubén, que se subió en su lecho, se fue con una de sus esposas. Todas estas cosas eran golpes duros en su vida. Pero el más duro golpe que le dieron fue el que le digan que su hijo José estaba muerto. Que le comió un león. Eso sí, nunca le dejó tener paz a Jacob. Hasta ese momento. Hasta que se encontró otra vez con José. Entonces, por eso dice, han sido muy difíciles estos años de mi vida. Muchas veces, el problema era su incredulidad o su falta de fe. Nosotros siempre vemos eso que hubo en los patriarcas. Pero eso no quiere decir que no eran dignos de ser siervos del Elohim verdadero. Porque él les coge a los débiles, dice. Él busca para ser sus seguidores de las personas con mucha debilidad porque él quiere prepararlos. Así dice. Y Jacob bendijo a Faraón. Y salió de la presencia del Faraón. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra, en la tierra de rameses, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Fíjense que el que alimentaba a la familia de Jacob era José. Y acá también hay una sombra profética que cuando Yeshua viene, hay mucha gente con hambre, ¿no? Y él viene en todo a ellos porque no había donde comprar, dice. Ya no había más lugar donde comprar y todos vienen a Yeshua. Y se acuerdan que los discípulos le dijo, mándales a otro lugar para que busquen pan. Y él le dice, denle ustedes. ¿De dónde le van a dar? Y ahí se ocurre ese milagro de multiplicar. Multiplicar los panes y los peces. Los peces representan también a las naciones. La palabra representa, perdón. El pan representa la palabra. Entonces, José trajo a su familia y ahora lo está protegiendo y lo está cuidando. Eso es lo que hizo Yeshua. Por eso nosotros cuando vemos a José, vemos una sombra profética de la vida de Yeshua. Él también protegió a su pueblo, protegió a su gente y venía para quitarle sus angustias y su sufrimiento. Eso hizo. Eso hizo el Mesías Ben-Yosef. Después, ya no hay problema con la familia de Jacob, todos están comiendo bien. Ahora el problema es con los demás. Y no había pan, dice, en toda la tierra y el hambre era muy grave. Por lo que desfalleció de hambre en la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Ya ustedes pueden ver a la familia de Jacob en medio de la desesperación, en medio del hambre, viviendo tranquilo. ¿Cómo pueden decir ellos que Dios nos los cuida? Ellos están tranquilos, gracias a su Salvador que es José. Este es el pueblo elegido de Dios que en medio de angustia y tribulación siempre prepara a alguien para protegerle. Ahora, José no solamente tiene que cuidar a su pueblo, a su gente, a su padre. Ahora, también se puede decir que Dios le dio la tarea de poder sostener también a las demás naciones. Vamos a ver qué pasa acá. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban y metió José el dinero en la casa del faraón. Y acá vamos a ver unas estrategias y una cosa interesante. Los egipcios aborrecían a los hebreos. No creo que hayan visto con buenos ojos de que un hebreo sea su jefe, pero no podían evitar. El que ellos vengan y traigan dinero para comprar los bienes, significa que ellos no necesitan de, ¿cómo se puede decir? No necesitan humillarse ni nada, sino pagan y compran, pagan y compran. ¿Entienden o no? El que tiene plata, pone la plata, paga y lleva ya. No necesitan decir gracia ni nada. Generalmente cuando vos te vas a comprar algo, vos pagás y alguien te atendió, te vende. Generalmente ese que te vendió, ya que vos te fuiste a comprar de él, te dice gracia, ¿no? ¿Sí o no? El que compra, no quiere nunca decir gracia, porque yo te pido, voy a dar gracia y yo estoy comprando. Así o no, no quiere decir gracia. Entonces, pero el que se le compró, da gracia. Pero la verdad aquí, ¿quién tendría que dar gracias? Los egipcios, ¿no? Ellos tendrían que dar gracias a José, pero ellos, nosotros tenemos plata, no necesitamos este José. Bueno, José negociaba con ellos. Ya que sabe que tienen dinero, entonces ellos van a traer su dinero. Pero, ¿de qué no contaban ellos? Recuerden que los egipcios confiaban mucho en sus deidades. Ellos compraban y decían, el próximo año ya van nuestros dioses, nos van a dar otra vez el dios de la agricultura, el dios del ganado, va a proveer todo otra vez. Pero ocurría lo mismo. Y daba la casualidad que el dinero ya se acababa. ¿Y qué dice acá? 15. Acabado el dinero de la tierra de Egipto, de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, porque morimos delante de ti. ¿Por qué morimos delante de ti por haberse acabado el dinero? Entonces, ¿qué quiere decir que se acabó el dinero? A ver, ¿por qué el dinero no se acaba? Por ejemplo, aquí, ¿por qué no se acaba el dinero? ¿Cómo es que el dinero circula todo el tiempo? ¿Cómo funciona el dinero? ¿Raro, no? Bueno, ¿por qué el dinero no se acaba? Porque si ustedes, por ejemplo, me traen su dinero a mí para comprar algo que yo tengo, para que el dinero circule, ustedes tienen que tener también algo que yo compre de ustedes. Y ahí el dinero sale otra vez. Por ejemplo, ustedes compran mi alimento y yo compro de ustedes, no sé, zapatos, ropa, qué sé yo. Cosas así, ¿no? ¿Pero por qué se acabó el dinero? Porque José no necesitaba nada de los egipcios. No necesitaba nada. Ellos no podían proveerle nada porque no había nada. No había para producir ollas, no había para producir vasos, no había, no, apenas había para comer. Ellos no podían hacer nada, apenas estaban viviendo. José no necesitaba de ellos. Entonces, todo el dinero que ellos traían se quedaba ahí, se quedaba en propiedad de Faraón. Él no necesitaba de los egipcios. Y ahí nos hace recordar también a Yeshúa, ¿no? Él no necesitaba de honra y gloria humana. Él no necesitaba de nadie. Él no necesita nada de nadie. Esa es la verdad. Somos nosotros los que necesitamos. Por eso, aunque estuviéramos dando para Dios, no es Él el que nos tiene que dar gracias. Somos nosotros los que tenemos que agradecer. Porque Él nos da la vida, nos da la palabra, nos da pan. ¿No entiendes? Pero tenemos siempre la costumbre de cuando yo doy algo, yo hago algo para Dios que tienen que agradecerme, ¿no? Así tiene la gente, piensan. Entonces, un día se va a acabar tu, ¿cómo se dice? Prosperidad. ¿Qué dice más? ¿Dónde me quedé? Quince, ¿no? Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan, ¿por qué debemos de morir delante de ti por haberse acabado el dinero? Entonces, les dice, prácticamente le están acusando. ¿Sí o no? Bueno, tú te apoderaste de todo nuestro dinero y ahora vamos a morir, porque ya no hay más dinero, porque el dinero debería de circular. ¿Sí o no? Antes, hoy en día, el dinero era una estafa, ustedes saben, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué es el dinero? ¿Va el dinero hoy en día? Papel. Cuando acá estamos hablando de dinero, estamos hablando de oro, de plata, de metales, ¿no? Que realmente valen. ¿Pero el papel, qué vale? No, no vale la firma y la autorización de, no sé, la gente imprime, imprime y hay mucho dinero. Pero los metales, no, no se puede imprimir nomás, se tiene que fabricar, crear, hacer. Entonces, por eso, realmente en ese momento ya no había más piezas valiosas. Todo estaba bajo el poder de José. Entonces, en el futuro, la Biblia dice que todas las naciones también van a venir a proveerse del rey, ¿no? ¿Sí o no? Hay una parte donde dice que las naciones que no vengan a celebrar pesas, ¿no? Pesas. Tabernáculos, ¿sí? No va a recibir agua, dicen. No va a haber lluvia, ¿no? Es igualito que aquí. No va a haber vida. Entonces, ¿quiénes son los que celebran Tabernáculo? Hoy en día, ¿quiénes celebran Tabernáculo? Los hebreos, ¿no? ¿Cómo están los hebreos en Egipto? ¿Cómo están viviendo? Ahora, felices, cómodos. A ellos no les falta nada. ¿A quiénes sí les falta? A los que se rehúsan a seguir la voluntad de Dios. La voluntad del Padre, a ellos sí les falta. ¿Entienden? Eso es muy importante entender la Biblia, cómo nos va mostrando. Bueno, ahora, ¿qué sugerencia le da? José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Entonces, les pide que entreguen su ganado. Bueno, esto es interesante porque ellos están exigiendo. ¿Acaso porque no hay más dinero nos vas a dejar morir? Eso están haciendo. Entonces, cuando una persona exige, ¿quién quiere tener misericordia de él? ¿Quién quiere darle a Chenyanaga? Nosotros somos egipcios. ¿Cómo? Y me imagino, yo pongo esta interpretación. Me imagino que ellos estarán pensando, ¿cómo se le trata tan bien a esa gente que ni siquiera son egipcios? Y a nosotros que somos egipcios, ¿se nos va a dejar morir? Algo así, ¿no? Es como la discusión que hubo en la primera iglesia entre griego y judío. Que se la atendía más a los griegos. Aunque eran conversos nomás. Eran griegos conversos. Entonces, ese era el problema. Entonces, bueno, José pensó, esta gente se siente con mucho derecho. Bueno, tráiganme su ganado. Tienen todavía ganado. Tráiganme su ganado y yo le voy a dar trigo. Tráiganme. Todas las vacas que haya. Todas las ovejas. Todo tráiganme. ¿Y qué pasó? Y José dijo, dad vuestro ganado y yo daré por vuestro ganado, si sea cabalino. Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Ahora, ¿a quién había dicho Faraón que le ponga como administrador de la ganadería? ¿Se acuerdan? ¿A quién le había dicho? A sus hermanos. Entonces, ahora la propiedad de los egipcios, su ganado, su dinero, está bajo el poder de los malditos hebreos. De los mugrosos hebreos. Ellos están en el poder de sus ganados, están en el poder de su dinero. Todo. No sé, ¿es como para odiarlo o no? Los hebreos habían alcanzado una, un estatus principal en Egipto. Y eso no era, no era visto como algo bueno para muchos egipcios. Pero no podían hacer nada. No les quedaba otra. Entonces, el pueblo de Elohim, cuando venga el Mesías, el pueblo de Israel, el pueblo Kadosh, el pueblo que ha sufrido mucho, pero que ha mantenido la fe en la Torá, en la Palabra, ¿qué papel va a jugar en el milenio? Según la Escritura, van a ser los que van a enseñar, resplandecer como luz del firmamento y enseñar justicia. Van a ser los que van a reinar sobre las naciones. ¿Quién le va a entregar ese reino? El mismo Elohim y Yeshua. Le va a entregar todo. ¿A quiénes? A esos que han estado, con esos que han sido parte de su pueblo en este tiempo, en medio de la escasez. ¿Entienden? Y la pregunta siempre es, si Israel va a reinar sobre las naciones, ¿quiénes son las naciones? Significa que en el milenio va a existir naciones, pueblos, que los hijos de Israel van a administrar. ¿Están entendiendo? Y todos van a tener que venir a rendir reverencia a Yeshua. ¿Les guste o no les guste? No les gusta mucho, parece una dictadura, ¿no? Sí, pero está profetizado. ¿Quién le está dando pan? ¿Quién le está dando comida? ¿Quién le está alimentando? Es José, como le conoce, el hombre egipcio, pero realmente es José. Hoy en día, ¿quién está realmente protegiendo al mundo? Es Yeshua, Jesucristo, como le conocen la gente. Esa es la verdad. Lastimosamente, el pueblo tradicional, el cristianismo tradicional, no le reconoce a Yeshua, el hijo de Elohim. Si no, le está mirando a un egipcio, Samnat Panea, y le exige como egipcio. Entonces, como egipcio, le va a tratar. Tienen que pagar y van a recibir. Ustedes no quieren humillarse ante el Todopoderoso de Samnat Panea. Ese es el problema. Cuando las naciones ahora sufren hambre, muerte, peste, es porque no quieren humillarse ante Yeshua, ante su pueblo, ante el pueblo escogido. Va, es judío, va, es israelpico. Sé pico, hay cota, hay sumia, hay chapa, chapa, chapa. Sé pico. Sé católico, sé evangélico. Así la gente es. Mientras más tiene su tradición, y también está el mesianismo, porque vamos a ir muy lejos. El mesianismo también ya se ha desviado grandemente. Un mesianismo legalista. Bueno, continuemos. Siguen varios versículos. Y 17. Y trajeron sus ganados a José, y José les dio alimento por caballo, y ya leímos toda esa parte. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año, y le dijeron, No encubrimos a nuestro Señor, que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. Ahora están reconociendo, ya no tenemos nada, solo este cuerpo. Y nuestra tierra. Si nos quita nuestra tierra, ya no vamos a hacer nada. Y si nos quita nuestro cuerpo, ya vamos a morir. Se dan cuenta que está bajando el corazón de los egipcios, de a poco. De a poco están entendiendo que ellos, hasta su vida, depende de ese hebreo inmundo. ¿Sí o no? Su vida, ¿verdad? Ellos son egipcios de primera clase, pero su vida depende de ese hebreo. Dice, ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervo de faraón, y darnos semilla para que vivamos, y no muramos, y no sea asolada la tierra. ¿Qué están ofreciendo ahora ellos? Su vida, lo único que le queda. Su vida. ¿Qué es lo que uno tiene que entregar a Yeshua? ¿Qué siempre se dice? Y es lo que la gente no quiere entregar. No, dice, confiesa supuestamente, Sí, Jesús, te acepto con mi Señor y Salvador, te entrego mi vida, mambo. Hace lo que quiere, vive como quiere, anda como quiere, hasta que llega un momento que ya no puede más. Tengo que entregarle mi vida, mi tierra, todo, si quiero vivir. Por eso es que uno tiene que entregarse a Yeshua. En el reino milenial, Él va a ser la máxima autoridad. Él va a ser lo que va a decidir, que sí y que no. Entonces, sus seguidores ya están practicando eso ahora, por eso son sus seguidores. ¿Sí o no? No puede ser que sus seguidores de este tiempo, antes que Él establezca su reino, vivan contrario a Él. Entonces, no eran sus seguidores. Eran solamente Judas. Judas que estaba ahí por interés. ¿Sí o no? El Judas no era alguien que quería servirle a Yeshua con todo corazón, sino buscaba alguna oportunidad. Y muchos, cuando tuvo Yeshua cinco mil discípulos, cuando Él les habló claramente, ellos se fueron todos. Nadie les seguía más porque ellos buscaban algún interés particular. Nada más. Ahora sí, José ya les quitó todo lo que tienen. Sus tierras. Entonces, ¿qué traían ellos? Cada persona tenía su propiedad, su título de propiedad. Venía y entregaba su título de propiedad. Y, aparte, ya que entrega su título de propiedad, ¿dónde va a vivir? Si vos le entregás el título de propiedad de tu casa a alguien, ¿dónde vas a vivir? ¿Eh? En la calle. ¿Sí o no? Pero, ¿qué es lo que significa que te estamos entregando nuestro título de propiedad? Con nosotros incluidos. ¿Sí o no? ¿Eh? Es como que me entregan ustedes su casa y ustedes como siervos. Bueno, les quedan porque ¿dónde van a vivir? Lo que antes era su casa, ahora se convierte en su casa de servicio. Eso hicieron. Porque no podés entregar tu propiedad. ¿Dónde vas a vivir? Entonces, tienen que, por eso la tierra va a quedar desolada entonces. Entonces, al entregarte nuestra tierra, tienes que aceptar también nuestra vida. ¿Qué decir que a partir de ahora, nosotros ya estamos bajo tu poder? Somos tus siervos. Miren hasta dónde llegó este hebreo que vino como esclavo. A él le trataron como esclavo, ahora él esclavizó a todo el país. Todo el país son sus esclavos. Es una sombra perfecta que nos muestra sobre Yeshua. Yeshua fue menospreciado por los judíos, por los romanos, fue maltratado, se le llevó preso, pero vendrá el tiempo en que todos ellos tendrán que doblar sus rodillas, dice, ante él. Todos, y los que les ha traspasado los verandis, todos esos que se burlaron de él, van a verle, manejando y controlando el mundo. Entonces, ¿quiénes van a estar agradecidos? Esos que le han servido. Esos que han estado con él en ese momento duro y difícil. Esos van a estar agradecidos. Bueno, después, ¿qué pasó? Terminó entonces, para el final tuvieron que entregar toda su vida. No hay más egipcios, todos son esclavos. Veinte, entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Esto, según comentaristas, esto es una de las cosas también que provocó también después, en muchos años después, una revuelta egipcia. Una revuelta egipcia contra ese linaje, porque anteriormente cada hacendado, se puede decir, eran hacendados, tenían sus propiedades en Egipto, todos tenían sus propiedades y no existía el impuesto. Cada persona producía sus propias cosas y el Faraón prácticamente era un administrador, como se puede decir, un líder general. Pero cada uno era medio independiente, ese era el manejo antes en Egipto. Pero ahora se convirtió en una propiedad. Por eso, ahora sí Faraón es un rey. Recuerden que la palabra rey quiere decir el dueño. Cuando antes se hablaba del rey de tal lugar, rey de tal lugar, quiere decir que ellos son dueños. El rey no es alguien nombrado, el rey es un dueño. Y Faraón solo administraba una ciudad y los demás alrededor eran como aliados nomás, eran sus aliados. Los demás pueblos, las demás haciendas. Eran sus aliados. Él era el Faraón, él era el rey, pero eran sus aliados. Era otro tipo de manejo. Pero a partir de ahora, todos son súbditos de Faraón. Entonces, por eso el rey tiene la autoridad y su linaje, tiene su hijo, seguirá siendo heredero, el dueño. Entonces, es como que en una casa hay un dueño y el que viene a vivir, hace su casa ahí, pues no es su propiedad. Algo así. Porque hay un solo dueño. Todos los títulos de propiedad pasaron a mano de Faraón. Eso provocó una revuelta después. Lo que el otro imperio, el otro linaje quiso hacer es recuperar de este Faraón el país de Egipto. Pero ¿para qué? Para quitarle a quién también del poder a los hebreos. El objetivo era esclavizar a los hebreos. Entonces, se armó una... Si ustedes leen la historia de Hitler, van a entender este tema también. Hitler era antes de un soldado en la Primera Guerra Mundial. Y muchas veces él estuvo sujeto a varios generales judíos. Alemanes, pero judíos. Hay una película de Hitler. Y él odiaba a los judíos. Pero los judíos ocupaban cargos políticos, cargos importantes en Alemania en aquel tiempo. Entonces, su deseo de él, que era algún día, yo cuando sea presidente, voy a arrasar, voy a destruirle a todos estos judíos. Ese. Entonces, ese es su objetivo. Entonces, aquí también se levantó este tipo de reos. Para conocer un poco la historia, ¿no? De lo que ocurrió. Entonces, a partir de ahora, Faraón es dueño de toda la tierra. 21. Y el pueblo lo hizo pasar... Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Entonces, ya ahora José les ubicaba dónde van a vivir. Tal grupo va a vivir allá. Imagínense. Ustedes van a ir allá, ustedes van a ir allá, ustedes van a ir a esta ciudad. Ya empezó a ordenar el país. Un hebreo está controlando todo el país, manejando completo el mundo entero. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba, por eso no vendieron sus tierras. Para los sacerdotes, la religión siempre estaba ligada al gobierno. Era una manipulación que siempre ha existido de la antigüedad. Y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Ahora, le está diciendo, ustedes ahora son siervos de Faraón. Yo compré sus tierras, ustedes ya no tienen más tierra. Entonces, ahora ustedes tienen que hacer lo que yo les voy a decir. A partir de este momento, se va a administrar el país de diferente manera. Van a trabajar con lo que le va a proveer el gobierno, pero van a tener que dar una parte al gobierno. La otra parte se va a quedar para ustedes. O sea, comienza entonces a existir los impuestos. A partir de aquí empiezan a aparecer los impuestos. Pero si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, esta administración es correcta. El pueblo, por negligente, por caigüe, durante los siete años de abundancia vivió feliz. Pero el Faraón, gracias a la sabiduría de José, durante esos siete años almacenó, 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 que llegó a tener demasiado. Entonces, ellos tuvieron que vender todas sus cosas por la comida. Ahora, ellos no tienen nada. Entonces, sí o sí dependen de Faraón. Pero, el impuesto lo que haría es demostrar que ellos son fieles al Faraón. El impuesto, eso es lo que significa. Que ellos están realmente sirviendo a su rey. Por eso se estableció. Por eso es que Dios estableció también al pueblo de Israel que den su diezmo de todo lo que producen. Eso demostraría de que ellos son fieles a su Dios. ¿Entienden o no? A su rey. Por eso aparecían los impuestos. Por eso aparecían los que aportan. No es que Faraón necesitaba. No se le iba a acabar nunca al Faraón sus provisiones. Siempre tenía. Pero se necesitaba ver si ese pueblo era fiel. Y eso es lo que Yeshua está tratando de hacer con las naciones. Ver si le son fieles. De verdad. Bueno, sigamos. Versículo 23. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy. Eso ya leí. Veinticuatro. De los frutos daréis el quinto a Faraón. Y las cuatro partes serán vuestras. Para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento. Y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Entonces, una para la quinta parte van a entregarle al Faraón. ¿Y qué significaría que alguien no dé? Por ejemplo, yo le... Y eso que José le va a dar la semilla. Yo te voy a dar la semilla y vos vas a sembrar, trabajar. Y cuando tenga todo, la quinta parte me vas a traer. Las cuatro partes se va a quedar para vos y uno para mí. ¿Qué significaría que no me trae esa quinta parte? El que vos estés entregando esa quinta parte, significa gracias al Rey, yo estoy vivo. Es tu agradecimiento. Reconoce que tu Rey te está dando la vida. ¿Entiendes? Por eso David cuando hablaba de cuando él iba a dar para el templo, él decía, lo que hemos recibido, damos. Lo que hemos recibido, damos. ¿Y qué es este pueblo para que pueda dar voluntariamente? Imagínense el corazón que tenía David. Entonces, estamos viendo realmente un corazón profético, mesiánico en José. ¿Cómo administrar un país y cómo ver la obediencia y el agradecimiento del pueblo? ¿Por qué dice que las naciones que no vengan a celebrar tabernáculos, le faltará agua? Porque si no viene a celebrar tabernáculos, quiere decir que no tiene agradecimiento. No entienden que la lluvia, el aire y todo lo que hay, proviene del Creador. Entiendo, ¿no? La Biblia nos está enseñando ese punto. Nos aparecieron los impuestos aquí. Y ellos respondieron, la vida nos has dado. A alguien nos gracia en ojo de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. ¿Se dan cuenta cómo cambió ahora su manera de expresarse? Tú nos has dado la vida. Tú eres nuestro Señor y serviremos a Faraón. Ellos no están diciendo esto como carga ahora. Porque ahora ellos van a estar tranquilos. Antes tenían que preocuparse. Ya se está acabando, ya se está acabando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que vender la casa, hay que vender esta, hay que vender. Ahora no tienen más por qué preocuparse. Ahora solamente tienen que agradecer al Faraón. Porque el Faraón, a través de José, siempre les va a dar para que puedan producir. Siempre. Ya no se preocupan. Las tierras ya no se preocupan porque si no producen, no importa. El Faraón se va a encargar. Ustedes solamente sigan a Samnath Panea. Sujétense, sometanse y van a ser bendecidos. Entonces, mientras tanto el pueblo de Israel ya está viviendo con gozo, con alegría. Yo no. Porque son su gente. Pero ahora esta bendición que le alcanzó al pueblo de Israel está llegando a todos. Porque los hebreos, de entrada ya vivieron así. Ellos, su vida ya era de José. ¿Se acuerdan que si José quería matarla, a todos los hermanos le iba a matar? Si ellos habían traicionado. Ellos ya, al comenzar, ya entregaron su vida a José. Pero esto de Egipcio faltaba. Todavía. ¿Me entienden? Yo creo que esta es una sombra también lo que va a hacer el reinado del Mesías. ¿Por qué va a haber mil años? Porque en esos mil años hay mucha gente que tiene que conocer al Salvador. ¿Amén? Finalmente. Veintiséis. Esta ley, luego cuenta la historia, la aplicaría el gobierno de Egipto después de que se fueron los esclavos. Porque después que ellos fueron, los israelitas fueron esclavizados, los egipcios vivían del trabajo de los israelitas. Y los israelitas tenían que dar todo. Y al contrario, una quinta parte se le daba a los israelitas. La cuarta parte llevaban los egipcios y una quinta parte de la producción se le daba a los israelitas apenas para que coman. Así era. ¿Qué les pareció? Los egipcios vivían felices, vivían cómodamente. Pero terminó el tiempo de gozo de los egipcios cuando vino Moisés, liberó a su pueblo, arruinó sus cosechas, arruinó su ganado, arruinó su territorio. Todo arruinó y aparte le dejó sin esclavo. Aparte ellos tuvieron que pagarle con oro, con plata, con mucha riqueza. Dios no deja nada sin cobrar. Él cobra todo. Estaba anotando en su libreta. Ánganse a cobra pata. A cobra pata. Entiéndonos. Y al final, ¿cómo se quedó Egipcio? Después de que los israelitas salieron de Egipto, nunca llegó más a ser potencia mundial Egipto. Siempre era medias. Medias y a medias. Pero continuó esa ley. Esa ley fue la que utilizó el gobierno que continuó después de la esclavitud. Volvían ellos a darle esa una parte a Faraón. Ya no tenía más esclavos. Después, y vivió Jacob. No. 27. Volviendo ya a Jacob. Acá ya explicó todo entonces la vida de los egipcios, cómo lo mantuvo y todo ese punto. Regresando a 27, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Dios le permitió otra vez a Jacob vivir esos 17 años que él perdió a su hijo. ¿Se acuerdan, no? Esos 17 años que su hijo estuvo perdido, Dios le permitió otra vez vivir. A los 130, él ya estaba apenas. Pero le hizo vivir 17 a los 147 años. Decía Jacob, empieza ya a sentir que ya se está alejando. Cuando ya sus nietos ya son todos grandes, todos muchachos. Y llegaron los días de Israel para morir, el último gran patriarca, el último gran padre de la fe. Realmente este es padre de la fe. Abraham, Israel y Jacob son nuestros padres de la fe. Dice, para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo, si haya dado gracia en tus ojos, te ruego que me pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Una petición que José también le pediría después a sus descendientes, ¿no? No me entierren en Egipto. Quiero que me lleven a la tierra prometida. Quiere decir que ella, él sentía que esa era la tierra que el Señor le había jurado. ¿Qué dice acá? Más, cuando duerma con mis padres, me llevaréis de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabeza, la cabecera de la cama. Estaba muy enfermo ya Jacob. Estaba en sus últimos días y lo único que le pidió a José fue, quiero estar en la tumba que prepararon mis padres. Y estaba enterrado Abraham, estaba enterrado Sara, estaba enterrado Isaac, estaba enterrado Rebeca. Y también estaba enterrada Lea. Y faltaba Jacob. No pueden dejarme aquí. Ellos tenían mucha esperanza en la resurrección. ¿Por qué creen ustedes que quisieran ir ahí? Cuando en esta vida nosotros tradicionalmente queremos que nos sepulten nuestra tierra, muchas veces es por emoción o por nacionalismo nomás. Pero Jacob y eso no. Ellos sabían que ahí iban a levantarse otra vez. Vamos a ver un versículo para terminar. Hebreos 11. ¿Cómo dice aquí? Hebreos 11, desde el 8. Por la fe, fe es emuna, fidelidad a la palabra, a las promesas, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y miren lo que dice el 9. Por la fe, otra vez, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Se les prometió una tierra. Isaac y Jacob también con esa promesa vivieron. Y 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. ¿Qué quiere decir? No es que esta tierra nada más. Sabían que en ese lugar iba a descender la ciudad celestial. Imagínense la visión de Abraham hasta donde estaba. Esa ciudad que vio Juan en su visión, vía la nueva Jerusalén descender, descender del cielo. Eso esperaba Abraham. Esa es la promesa de Abraham. Cuando sale que el Lázaro está en el seno de Abraham, quiere decir que está en esa promesa. La promesa de Abraham era la nueva Jerusalén. Si vos estás en el seno de Abraham, en el brazo de Abraham, y la promesa de Abraham era el seno de la nueva Jerusalén, quiere decir que esa también es tu promesa. Es también tu anhelo, tu deseo. Y José también eso le pediría después a sus descendientes que hagan. Bueno, y hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información comuníquese al 0981-6046-77. Bendiciones y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.